Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, nosotros aquí no paramos y por eso una semana más y en los próximos minutos vamos a ver de lo que ha dado esta semana de sí desde el punto de vista informativo. Esta semana conocíamos que se ha detectado en Caspe la presencia de mosquito tigre y por ello el ayuntamiento ha lanzado una serie de recomendaciones a los vecinos. Sobre esto gira nuestra encuesta de esta semana, vamos a ver si los caspolinos están o no preocupados. Homero, pues es algo que nunca piensas, que lo oyes que pasa en otros sitios, que están en otros sitios como más tropicales y sorprende que estén en Caspe. No suelo utilizar nada, las pastillas que pones en casa la luz y las mosquiteras, vamos, yo no utilizo nada, ni repelente, ni pulseras, ni nada de nada. Por el momento, si creo que es necesario, pues si veo que hay peligro, sobre todo para los niños, pues compraré algo, claro. Me parece a mí muy malo y como he aparecido por aquí, por los embalses o por qué, por alrededor de los embalses. Sí. Porque a veces dicen que deben ser las balsas y otras cosas, ¿no? Pero muy malo, oye, yo desde luego no estoy muy enterada, pero vamos, por las noticias sí que lo sabía. Pues, hombre, los típicos ahuyentadores en casa, por las niñas sobre todo y pues, hombre, el perro como también está vacunado para la lesmianiosis, también le transmite un mosquito y, bueno, pues lo típico de no dejar agua estancada muchos días y, bueno, según a qué hora vas por los sitios, pues no ir cuando salen los mosquitos y tampoco mucho más, la verdad. Yo ir a la farmacia y ponerme una pulsera que venden, antimosquitos, y así no pican ninguno. Pues no lo sé, un poco lo de cada año, supongo, aguantar y ponerte repelente. Imagino que las autoridades sanitarias ya tomarán medidas para controlarlo, porque aquí el problema es que tenemos el embalse y ahí sí que puede haber un gran problema, pero para eso están los medios, que pongan medios suficientes para acortarlo, el problema. Y metidos de lleno ya en todas las celebraciones de las fiestas en muchas localidades, no nos olvidamos de que ya falta nada para que llegue septiembre y con él la vuelta al colegio. Yolanda Tello y su recomendación nos cuentan cómo podemos tener todo preparado. Papás y mamás, hay que ir pensando en la vuelta al cole. En la mochila, estuches, libretas, bolis, agendas y en papel o tijera tienen una gran variedad para todos los gustos. Y para los que todavía no han encargado los libros, pueden hacerlo aquí y encima beneficiaros de un 10% de descuento y os los dan forrados todo un detalle. Gracias, Yolanda Tello, por tu recomendación. La tendremos sin duda muy en cuenta de cara a esta nueva vuelta al colegio. Continuamos en Informativos Bajo Aragón. Vamos ahora a ver qué tiempo nos espera este fin de semana. Tras el descenso de temperaturas de estos últimos días, de nuevo recuperamos valores veraniegos, pero eso sí, seguirá el fresco por las noches. Javier de Luna nos lo cuenta. Hoy nos encontramos en Monroyo, junto a la iglesia parroquial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana el que tenemos por delante con temperaturas que van a ir subiendo respecto a estos frescos días que hemos tenido, pero tampoco vamos a pasar calor como lo hemos padecido estas últimas semanas. Temperaturas que llegarán a los 30 grados, sobre todo junto al Valle del Ebro, pero que en zonas de montaña como en la que nos encontramos ahora mismo, seguirá apeteciendo llevar manga larga, sobre todo por las noches. Así que ténganlo en cuenta en las numerosas fiestas patronales que vamos a tener a lo largo del territorio durante todo el fin de semana. Va a haber ambiente soleado, eso sí, no se van a producir precipitaciones. Quizá a última hora del domingo sí que puedan empezar a crecer nubes de evolución, sobre todo en el Maestrazgo, también en las sierras del Matarraña y algún punto del Bajo Aragón. Pero por lo demás, el cierzo seguirá soplando de forma débil o moderada, el ambiente seguirá siendo algo cálido por la tarde y fresco por la noche y no tendremos, como decíamos, esas precipitaciones. Y finalizamos con un refrán que ténganlo en cuenta para este fin de semana, que dice que en agosto el sol fríe el rostro, pero la noche frío en el rostro. Que pasen un feliz fin de semana. Y qué ha pasado esta semana en nuestro territorio lo repasamos a continuación en titulares. De nuevo tenemos que abrir este informativo hablando de la minería del carbón porque el sector volverá a salir a la calle el próximo 26 de agosto. Se iniciará entonces un calendario de movilizaciones para exigir a Endesa que acometa la inversión necesaria en la térmica de Andorra para garantizar así el futuro del carbón en la zona. Así se acordó en una reunión celebrada el miércoles en Ariño, en la que también se acordó pedir a Madrid que garantice la quema de carbón nacional. 300 personas se manifestaron esta semana en Vinaceite para reivindicar un caudal mínimo en el río Aguas Vivas todo el año. En este 2016 la situación de sequía se arrastra desde el 20 de mayo y en su reivindicación del martes los afectados utilizaron las jotas para llamar la atención de la administración. Y esta semana hemos tenido que lamentar un nuevo caso de furtivismo en el Mar de Aragón. En esta ocasión se intervinieron dos redes de 100 metros de longitud cada una y unos 40 peces, algunos de ellos ya estaban muertos. En la operación intervino la Guardia Civil, la Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe y también el Guardia del Coto. Y en Alcaniz el ayuntamiento ha acabado ya esta semana la rehabilitación del Camino de San Antonio, ya lo saben, uno de los más transitados. Esta segunda actuación ha contado con una inversión de 50.000 euros y completa a la primera realizada el año pasado. Y desde aquí nuestra enhorabuena a la caspolina Ariadna Nevado que se ha convertido en la ganadora de la clasificación femenina de la 33 edición de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón que concluyó el martes en Caspe. Los tres primeros puestos en la general se fueron a parar a Bélgica. Y un gran mural de 300 metros cuadrados domina ya el paraje de la Mola de Monroyo tras la finalización de la primera beca artística. Es obra de la muralista argentina Mariel Rosales. El mural representa un labrador y cubre el muro de hormigón recientemente construido para evitar los desprendimientos de los bloques inestables de la Mona. Bueno pues como en todas las cosas siempre hay de todo. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Pero de momento hemos sacado el arte a la calle, la gente habla de ello y bueno todo el mundo opina. Al final evidentemente es bastante más bonito que un muro de hormigón tal cual. Visto el éxito de esta primera edición, el ayuntamiento impulsará el año que viene una segunda edición de esta beca artística que fue propuesta por un pintor valenciano, trabajador de las obras de la Nacional 232 y recientemente afincado en la localidad. Muy satisfechos con los resultados porque nos ha conseguido aquí aunar un poco la tradición sudamericana de los murales con la tradición y el patrimonio de Monroyo y de la zona del Matarrañas. El mural fue presentado por la artista ante decenas de curiosos que se acercaron hasta el singular paraje. Y este fin de semana entre todas las actividades deportivas lo más destacado es el Open de Tenis Ciudad de Caspe que se va a celebrar como no en la Ciudad del Compromiso. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Adriana Luna. Hola amigos, hoy me he venido hasta el Club Deportivo Meridiano Cero porque estos días se está celebrando en Caspe la 33 edición del torneo Open de Tenis. El domingo será la final a las 12 de la mañana. Y nos vamos hasta el Cañiz porque este sábado se celebra el torneo multivolei en La Estanca. Será de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Y nos vamos a Calanda porque allí se celebra este fin de semana. Concretamente el sábado las 24 horas de Balontrío y el domingo las 24 horas de Fútbol Sala. No os lo perdáis. Y por último, os recuerdo que este fin de semana vuelve MotoGP. Se celebra el Gran Premio de Austria. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Y este fin de semana tampoco nos podemos quejar porque tenemos fiestas en un montón de pueblos del Bajo Aragón histórico y de las cuencas mineras. Elena Alquezar nos da más datos. ¿Todavía estáis sin planes para este fin de semana? Pues hoy comienzan las fiestas en Caspe con la puesta del Cachirulo a San Roque y con una concentración de peñas y en Chiprana con el Chupinazo. Además, continúan las fiestas en Maella y son fiestas en muchos otros pueblos más como en las Farras de Castellote, en Ariño, en Castellote, en Fozcalanda, en la Puebla de Ijar, en Cretas, en Favara y en Monroyo. También son las fiestas de los Quintos en Agua Viva. Si queréis pasar un día más divertido, disfraces en Castellcerás y además comienza la Semana Cultural en Calaceite. Esto es todo, que pasen un buen fin de semana y sobre todo sean felices. Elige y personaliza tu equipación para las fiestas en papel o tijera. Gracias Yolanda Tello por tu recomendación. También de nuevo gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. También aprovechamos desde aquí para dar la enhorabuena a la cooperativa Nuestra Señora de los Puellos de Alcañiz porque va a ser la próxima pregonera de las fiestas de la capital bajo aragonesa en este año que además cumplen su 70 aniversario tal y como ha dado a conocer el ayuntamiento. Se lo contaremos aquí una semana más en Informativos Bajo Aragón. Que pasen un buen fin de semana y recuerden más información el próximo viernes.